Hola, quiero explicarte, a ver si vemos aquí, la diferencia de las cañas. Tenemos una caña aquí y otra por aquí. Fíjense, esta tiene las cañitas que le sale por los lados, que son ramas, y esto nos está indicando que esta caña tiene más de dos años, con lo cual es la ideal, una de las ideales, que tenga más de dos años para poder trabajar. Esta es una caña tierna, aún no ha soltado ramas y nada más que tiene hojas, esto nos indica que tiene menos de dos años. Esta la dejamos para la próxima vez y las que tenemos que coger son todas estas que tienen ya ramas. A la hora de cogerla, tiraremos de ellas y se parten solas. Las asocamos o tronchamos. ¿Qué ocurre? También hay que buscar cañas que no estén en fondos de barranco, que no tengan suya agua, que sean cañas de secar. ¿Por qué? Porque si no, al cortarla, el cuerpo de la caña es muy gruesa y es muy difícil de trabajar y se nos parte. Tiene que ser lo más fino posible y una caña que no haya estado ensopada o con mucha cantidad de agua. Luego se busca que sean lo más recta posible. Vean cómo está ahí. Pues nada, invitarles a que entren a ver la página Sestería Canaria Vicenta Antonio Díaz Belial. Y bueno, si te gusta, compártelo, distribúyelo, reenvíalo y marca en la campanita de Me Gusta. Gracias por estar ahí y espero que con estos sencillos tutoriales aprendan un poquito más sobre la Sestería y el trabajo de las cañas. Gracias por ver el video.